Gracias por seguir con nosotros, a los dominicanos que nos ven a través de TV Dominicana en los Estados Unidos y también los que están aquí a través de Tele Radio América y las redes sociales de Edith Febles. Este domingo ya es el día cero, por lo menos, para el aspecto de las elecciones municipales. En el aspecto municipal, pues la Junta Central Electoral ya ha entregado las valijas a las juntas electorales que son las responsables de llevar a cabo la organización y celebración de las elecciones municipales en todo el territorio nacional. Las valijas ya fueron entregadas, los partidos políticos han estado ahí y ustedes también lo han visto junto con la Junta Central Electoral en lo que concierne a este proceso de entrega de las valijas y de la preparación del personal que va a trabajar en el proceso electoral para este año. Las municipales, pues son 158 municipios y se van a elegir 1,164 ediles. La Junta Central entregó las valijas. Recuerden que para este domingo desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, los diferentes recintos electorales estarán disponibles para recibirlo a usted y a todos los que vayan a ejercer el derecho de voto. Van a elegir a su candidato o candidata. Es muy importante que tengan claro que en estas elecciones municipales por primera vez ya no existe el famoso arrastre. No hay arrastre. Es decir, si usted va a votar en el caso de los regidores o los vocales, como les queramos llamar o como se les llama efectivamente, en los distintos distritos y juntas municipales, usted tiene que elegir la cara de la persona por la cual va a votar y solo puede marcar uno. Recuerden que antes había momentos en que cuando era el tema de arrastre que era por partido, usted podía marcar varias casillas donde estaba el partido. Ahora no se puede hacer eso. Eso no es permitido porque si usted lo hace, su voto va a estar nulo. Y para que no le anulen el voto, porque es muy importante que usted elija a conciencia, elija a conciencia por quién va a votar en esas elecciones, entonces tiene que hacerlo de manera organizada. Hay un total de 8.1 millones de personas convocadas para estos comicios. Son 16.851 colegios electorales en 4.295 recintos. A partir de hoy, y la Junta lo emitió y lo decretó, y de hecho hay autoridad para la policía de retener y actuar, incluso el Ministerio Público también ya comienzan las labores de la Procuraduría especializada en crímenes y delitos electorales, y en este caso está prohibido la venta y el expendio de bebidas alcohólicas, es decir, en los bares, en las discotecas, todo eso está a partir de ahora prohibido por la Junta Central Electoral en cuanto al expendio. Luego, la parte del disfrute de estar en una discoteca se prohíbe para el día de las elecciones. Eso creo que un poco, un día antes, tengo que ver el comunicado de manera más puntual, pero el día de las elecciones se supone que no se puede estar ni bebiendo ni vendiendo bebidas alcohólicas. Eso sí, estoy segura en ese contexto. Entonces, hay que tener ojo a visor en ese aspecto. Y otro elemento importantísimo, que ya es un aspecto que quiero llamar a la conciencia de los dominicanos y las dominicanas, que vamos a ejercer el derecho al voto el domingo. El derecho, el voto, es una cuestión de democracia, es una cuestión ciudadana, es un derecho que usted tiene para elegir a quien va a gobernar, a quien va a decidir en su municipio, en su provincia, en el distrito, no la provincia, porque las congresuales son en mayo. Pero nada que ver con aspectos personales. Penosamente hay gente que asume el tema de los partidos políticos, y el tema de la militancia y los conflictos políticos en aspectos personales. Y se olvidan, y no se dan cuenta, que los grandes políticos de este país, Leonel Fernández y Luis Abinavé, se sientan en una mesa, comen juntos, cenan, almuerzan, tienen hasta consanguinidad en algunos casos de familiares, o algunos están casados con otro, o que un primo, un vinculado. Danilo Medina lo mismo, ¿eh? Abre Martínez por igual. Todos los que han sido dirigentes nacionales, presidentes de la República, senadores, pues todas esas personas son una sola, más allá del aspecto político. Ellos tienen sus propios intereses, pero los saben manejar. Entonces usted, que es en la parte de baja del eslabón, porque usted decide que lo va a poner ahí, usted no se puede con su vecino, que es el que usted tiene más cerca, con su familiar, que es el que tiene que dar respuesta cuando usted tiene una situación, entonces ponerse en una condición de enemistad, o llegar a niveles tan absurdos, de incluso tener cuestiones de muerte, asesinato, muerte por un tema deportidario. Eso no vale la pena. No vale la pena, y no haga eso. Piénselo primero. El más cercano suyo es el más importante. Al dirigente, a usted no le importa. A veces ellos ni lo conocen a usted. Ellos necesitan su voto. Pero muchos no lo conocen. Ahora, quien te conoce es el familiar que está contigo ahí. Y ese es el que tienes que cuidar, y es lo más importante para ti. Y es lo que quiero que ustedes se lleven de mensaje. Hoy viernes, y que el domingo, cuando vayan a ejercer su derecho al voto, lo hagan con civismo, con conciencia, con amor y con respeto. Que después, el lunes, todo volverá a ser lo mismo. Nos vemos, señores. Hasta una próxima entrega de La Cosa Como Es, y gracias por la fidelidad de su sintonía. ¡Suscríbete al canal!